hola qué tal en este breve vídeo vamos a ver algo acerca de los clip arts para las personas que ya tienen o van a descargar vectric aspire lo van a poder encontrar igual en uno de mis vídeos por aquí el link para descargar así como el proceso para la instalación bueno entrando en el tema para poder ver esto pues tenemos que tener un archivo abierto en este caso simplemente voy a dar en crear un archivo nuevo y aquí en la tenemos la opción de clip arts y tenemos estos pequeños menús la de la librería y archivos locales ahora aquí en librería viene esta opción de clipart y la segunda es design and make aquí en clipart lo que vamos a encontrar son este pues como su nombre lo dice pequeñas imágenes en 3d ya sea de animales bordes decorativos para platos y un montón de diseños así como frutas y para empezar lo que ustedes les va a parecer cuando los abran es se van a encontrar con que tienen es las imágenes pero tiene una flecha hacia abajo y si ustedes dan clic pues no pasa nada y si ustedes lo seleccionan y lo arrastran hacia el área de trabajo lo sueltan les aparecerá este mensaje que en mi caso dice que no hay conexión a internet pero ok si yo activo la conexión a internet me va a salir otro mensaje que me va a decir que necesito este iniciar sesión en vector gaspire pero ahí viene el detalle listo ya me conecta a internet y va de nuevo si yo lo jalo y lo suelto igual como podrán ver aquí y ahora sí ya cambió el mensaje automáticamente me dice que no he iniciado sesión si yo le doy aquí en iniciar sesión lo primero que me va a pedir es el correo electrónico con el cual yo realicé la compra del software la otra me va a pedir el código que se genera cuando se lo compro a una empresa que me vende por ejemplo un equipo router cnc y pues ese es el detalle que vamos a encontrar por el cual nosotros no podemos tener los cliparts pueden compartir si se pueden conseguir claro que sí en mi caso yo tengo todos estos son alrededor de 4 gigas de cliparts para empezar miren les quiero mostrar ahorita solamente instale lo que es lo que son los cliparts de animales quiero que los vean voy aquí dividir la pantalla para que se vea la vista 3d junto con la 2d solamente lo seleccionó lo arrastró y lo suelto en mi área de trabajo se carga y lo voy a poder previsualizar aquí en esta ventanita de mi derecha que tengo por ejemplo un águila vamos a buscar otra que será la de esta la cigüeña empieza a actualizar el modelo y listo ya me lo cargo aquí en mi vista 3d ahora estos cliparts se los voy a dejar aquí en la descripción del vídeo el link para que ustedes los puedan obtener para el caso de los demás cliparts quienes los quieran pues me pueden contactar para ponernos de acuerdo y ahorita les voy a enseñar cómo se instalan en este caso vamos a poner por ejemplo el de decorativos que son estos que tenemos aquí y les voy a mostrar ahorita todos los cliparts que yo tengo ok bueno aquí ya abrí la carpeta donde tengo los cliparts sin instalar y los únicos que he instalado son los que les mostré los de animales los cuales son 472 megabytes y pues como les mencioné se los voy a dejar ahí en la descripción y vamos a ver cómo se instalan después de que ustedes los descargue les va a aparecer un icono como este y en mi caso yo voy a instalar los de bordes o a ver cuál quedamos que iban a ser ah no los de decorativos aquí están son estos y son 646 megabytes entonces le dan cuando ustedes tengan ya su archivo descargado clic derecho ejecutar como administrador esperan un momento en lo que carga la pantalla de notificación bueno aquí generalmente les va a mandar esta notificación quieres permitir que esta aplicación haga cambios en tu dispositivo le damos que sí para que pueda proceder a iniciar la instalación aquí vemos la ventana de instalación simplemente lo que vamos a hacer es darle en siguiente o next en aceptar que es esta opción que dice I agree y va a empezar a cargar la barra esta a llenarse en verde vamos a esperar es casi un giga de información para estos clip arts esperamos alrededor de unos 3 minutos 5 minutos y a que se realice toda la instalación vamos a dejarlo aquí en lo que carga vamos a ver listo ya se instaló ahora me aparece aquí un mensaje que dice que los clip arts decorativos han sido satisfactoriamente agregados solo es un mensaje ahora le doy en aceptar y finalizar ahora me voy aquí a Vectric Aspire ya deberían aparecerme en caso de que no pues tengo que cerrar y volver a abrir el software Vectric Aspire aquí simplemente le di click a cualquier otro clip art y me regresé y como podrán ver la flechita para descargar ya desapareció ahora yo ya puedo jalar cualquier clip art decorativo soltarlo ya me aparece y puedo proceder a trabajar en la pestaña modelado para realizar este modelado y diseño que yo quiero para este tipo de clip art bueno listo ya tenemos los clip arts y así me voy a ir yo si quiero todas las demás pues irlas instalando y como les menciono les voy a dejar aquí de regalo una ya si quieren las demás me pueden contactar y bueno les agradezco por su tiempo y haber adquirido esta información acerca de por qué no tienen los clip arts en el software que ustedes instalaron